Una tierra de contrastes que cautiva el espíritu, donde la historia bíblica cobra vida en sus calles, desde el Valle del Nilo hasta los desiertos de Jordania y las cumbres de Líbano. Encrucijada de tres continentes, Israel se extiende desde sus costas del Mediterráneo hasta los desiertos del Negev, una mezcla de naturaleza, ingenio y espiritualidad, lugar de hermosos paisajes, llenos de colores, mares y puertos, iglesias y monasterios, fortalezas y vestigios. Israel es un tesoro de paisajes épicos, de diversidad de pueblos y gentes, lleno de ciudades y pueblos que cambiaron el rumbo de la historia. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Israel. Número 1. La historia del Israel bíblico. La historia de Israel es una historia que se remonta a miles de años. La antigua Biblia hebrea nos relata que la historia de esta nación inició sencillamente con una familia, la familia de Abraham, posteriormente llamado Abraham, a quien Dios llamó para abandonar el politeísmo, y su lugar de residencia, Ur de los Caldeos, para ir a un lugar que él no conocía, la tierra de Canaán. Abraham recorrió la tierra de norte a sur y vivió en algunos lugares. Uno de ellos es Beresheba, en la actualidad una ciudad próspera y capital del Negev, en el sur de Israel. Beresheba era un antiguo punto de parada para las caravanas que viajaban por el desierto, en sus viajes desde Canaán y Arabia hasta Egipto. De acuerdo al relato bíblico, Abraham plantó aquí un tamarisco e invocó el nombre del Dios Eterno. El tamarisco es una especie muy resistente a la aridez extrema, y era un símbolo del deseo de Abraham de arraigarse en la tierra que Dios le había prometido, a pesar de las dificultades que esto conllevara. Beresheba pasó siglos abandonada bajo el gobierno otomano, pero con la llegada de los modernos israelitas, se inició la repoblación de esta histórica ciudad, y en la década de los años sesentas, se iniciaron excavaciones para buscar la antigua ciudad de Abraham. Tel Beresheba se identifica como los restos de la antigua Beresheba mencionada en la Biblia, esto confirmado por inscripciones y restos arqueológicos. La Aliyah, o migración a la tierra de Israel, continúa siendo un punto importante para la historia del país. Como dato curioso, no muy lejos de Beresheba, se encuentra la ciudad de Kiriat Gat, que desde la década de los ochentas y noventas ha acogido a judíos procedentes de Etiopía, quienes vivían en condiciones muy difíciles y que fueron rescatados por el gobierno de Israel a través de las operaciones conocidas como Moisés y Salomón. Actualmente, existen cerca de 160.000 judíos etíopes en el país. Sin embargo, también enfrentan algunos desafíos como la adaptación y la discriminación. 2. Egipto. ¿Por qué menciona tanto la Biblia a Egipto? Egipto junto a Israel es una de las naciones más presentes en la Biblia. Su cercanía a Canaán, tierra central del relato bíblico, y su condición de tierra próspera, la convirtieron en un refugio para personajes como los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y hasta para el mismo Jesús en el Nuevo Testamento, buscando protección o refugio contra el hambre o la sequía. La misma nación de Israel habitó por 400 años en Egipto, donde de acuerdo al relato del libro de Éxodo fue esclavizada y utilizada como la mano de obra para la construcción de grandes ciudades como Ramsés en la delta oriental del Bajo Nilo. Canaán, con su clima mediterráneo propenso a las sequías, contrastaba con la riqueza del Nilo, fuente de vida para Egipto, una de las naciones más poderosas de la época bíblica. El río Nilo, que fue considerado el más largo del mundo durante siglos, recorre 6.650 kilómetros desde Burundi, su fuente más meridional, hasta el Mediterráneo, creando una fértil delta. La cuenca hidrográfica del Nilo cubre un área de aproximadamente 3.1 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor del 10% del continente africano. Y fue a lo largo de esta cuenca donde se desarrollaron las principales ciudades egipcias a lo largo de la historia, como el Valle de los Reyes, Giza o el Cairo. La Biblia menciona varias ciudades en Egipto, entre ellas Tebas, capital del Antiguo Egipto durante parte del Imperio Nuevo, en Luxor, en el Alto Egipto. Antiguo emplazamiento de Tebas, se encuentran algunos de los monumentos más importantes del Antiguo Egipto, como el Valle de los Reyes y los Templos de Karnak. Número 3. La Península del Sinaí. La Península del Sinaí, escenario de la historia bíblica del éxodo del pueblo de Israel, es un lugar con un profundo significado religioso. Esta árida región de 60.000 kilómetros cuadrados, ubicada entre el Golfo de Acaba y el Golfo de Suez, ha sido durante milenios un puente de comunicación entre Asia y África, no solo para Israel y Egipto, sino también para las rutas comerciales entre ambos continentes. La tradición cristiana identifica el Monte Sinaí con sus 2.285 metros de altitud, el pico más alto de la península, como el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. La emperatriz Helena, madre de Constantino el Grande, tras una visión en su peregrinación en Tierra Santa, identificó el actual Monte Sinaí, impulsando la construcción de una iglesia en el siglo IV d.C. en la cima de este monte, conocido como Jebel Musa o el Monte de Moisés. Posteriormente, en el siglo VI, se dirigió el Monasterio de Santa Catalina, uno de los monasterios cristianos más antiguos en el mundo que aún se encuentran en funcionamiento. Sin embargo, la ubicación del Monte Sinaí bíblico sigue siendo objeto de debate. Algunos estudiosos modernos, basados en la referencia del Nuevo Testamento a Arabia como su ubicación, plantean alternativas como el noroeste de Arabia Saudita o el sur de Jordania. Incluso, investigaciones realizadas en la década de 1980 en la región montañosa de Jebel al-Laús, han encontrado restos arqueológicos, como altares con grabados antiguos y una roca partida, que se ajustan más a la descripción bíblica. Como otro dato curioso, el Sinaí es una península con un clima extremo, con temperaturas que oscilan entre los 50 grados centígrados en verano y bajo cero en invierno, con escasas precipitaciones anuales. Número 4. El Mar Rojo. Israel, Egipto y Jordania. El Mar Rojo fue el escenario del éxodo bíblico, cuando Dios separó y secó las aguas para que Moisés pudiera conducir al pueblo de Israel fuera de Egipto. Si te preguntas por qué se llama Mar Rojo, fue llamado así por los antiguos griegos, quienes le llamaron Mar Eritreo, que significa Mar Rojo, esto debido a la apariencia rojiza que en algunas ocasiones toman sus aguas debido a la presencia de ciertas algas. El Mar Rojo ha sido una ruta marítima clave para el comercio entre el Mediterráneo y el mundo occidental y el Océano Índico y el mundo oriental. En la actualidad lo continúa siendo a través del Canal de Suez, una vía clave por donde transita alrededor del 12% del volumen total del comercio marítimo internacional. Pero el Mar Rojo no solo posee una importancia histórica y comercial, sino que es también una maravilla natural, albergando algunos de los arrecifes coralinos más diversos y espectaculares del mundo, con más de 1.200 especies de peces. De donde en sus costas se encuentran algunos de los mejores resorts de lujo del oriente, como Sharm el Sheikh, uno de los mayores centros turísticos en las costas egipcias del Mar Rojo, célebre por sus lujosos resorts y excelentes sitios para el buceo en los arrecifes de coral. Urgada, otra zona turística con excelentes instalaciones como aeropuertos y zonas turísticas de playas y arrecifes coralinos. Si nos dirigimos a las costas del Mar Rojo en Israel, sin lugar a dudas, debemos ir a Eilat, la ciudad más importante en Israel, en la ribera del Mar Rojo, conocida por sus balnearios, deportes acuáticos y cruceros. En las afueras de Eilat se encuentra el Timna Park, un singular parque en el desierto con formaciones geológicas espectaculares y restos arqueológicos. Para finalizar, llegamos a Acaba. En las costas jordanas en el Mar Rojo, Acaba cuenta con resorts muy singulares y con acceso a bellas playas, excelentes opciones de buceo y acceso a maravillas naturales, como al célebre Wadi Rum, uno de los desiertos más espectaculares del mundo. 5. Jerusalén, llamada la ciudad de la paz, la ciudad de Dios, es considerada como la ciudad más santa de toda la tierra, al ser considerada santa por las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Hablar de Jerusalén es hablar de más de 5.000 años de historia y de más de 2.500 sitios de interés arqueológico e histórico. Jerusalén recibe cerca de 3.5 millones de turistas por año que recorren sus lugares más emblemáticos. Destaca la ciudad vieja, con sus antiguos barrios, el barrio judío, el barrio cristiano, el musulmán y el armenio, cada uno con su encanto y sitios patrimoniales. En el barrio judío, destaca el Muro de las Lamentaciones, el único vestigio del antiguo segundo templo de Jerusalén y uno de los lugares más sagrados para el judaísmo y el cristianismo. Este muro es parte de una gran explanada, conocida como el Monte del Templo, el lugar más sagrado para el judaísmo y donde antiguamente se encontraba el Gran Templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 d.C. y que actualmente acoge un complejo de mezquitas, consideradas como una de las más sagradas para el Islam. La Mezquita de Al-Aqsa, que data del siglo VIII, y la Mezquita de Omar o la Cúpula de la Roca, el edificio islámico más antiguo de Jerusalén, construido en el año 691 d.C. por el califa omeya Abd al-Amik, sobre el lugar desde donde, de acuerdo a la tradición musulmana, el profeta Mahoma ascendió al cielo. En el barrio cristiano, encontramos lugares como la Iglesia del Santo Sepulcro, considerado como uno de los sitios más sagrados para el cristianismo, ya que se encuentra sobre el lugar que, de acuerdo a la tradición cristiana, Jesús fue crucificado y resucitó. Finalmente, el barrio armenio, es el corazón de la cultura armenia en la ciudad, que se formó debido al peregrinaje de la Primera Nación en aceptar el cristianismo como su religión oficial en la historia. Allí destacan lugares como el Museo Armenio, que exhibe valiosos manuscritos medievales y objetos antiguos. Número 6. Jerusalén, lugares a visitar. Sin lugar a dudas, no es fácil resumir los lugares a visitar en una ciudad que cuenta con más de 2.000 sitios de importancia histórica, cultural y religiosa, pero entre ellos podemos mencionar a algunos. El Monte de los Olivos y el Huerto de Getsemaní, lugares claves en los últimos días de Jesús de Nazaret. La ciudad de David, sitio arqueológico que alberga los restos de la antigua capital de Israel, alrededor del año 1000 a.C., construida por el rey David. El Monte de Sion, símbolo de la morada de Dios, y el lugar donde varios acontecimientos de la historia del cristianismo se dieron lugar, como la Última Cena, el lugar donde la primera iglesia sinagoga cristiana se construyó y se realizó el primer concilio de la historia. El túnel del Muro Occidental, un recorrido subterráneo de unos 480 metros que permiten descubrir la historia de la antigua Jerusalén desde una perspectiva única. La auténtica piscina de Siloé, lugar donde Jesús caminó y sanó a un ciego, redescubierta en el año 2022 al sur de la ciudad antigua de Jerusalén. La Vía Dolorosa, la ruta que según la tradición siguió Jesús cargando la cruz desde que fue condenado hasta el Calvario. Grandes museos como el Museo de Israel, que incluye importantes artefactos arqueológicos, y un ala conocida como el Santuario del Libro, dedicada a la exhibición de los rollos del Mar Muerto. Un conjunto de antiguos manuscritos hebreos encontrados en las cuevas de Qumran entre 1947 y 1956. El Museo Yad Bashem, un lugar dedicado a preservar la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial. En los alrededores de Jerusalén, podemos encontrar lugares como la tumba del profeta Samuel, ubicada en la cima de una colina con vistas a Jerusalén, en el pueblo palestino de Nabi-Zangwil, a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Número 7. Los desiertos de Israel. Israel es hogar de desiertos impresionantes que encierran una historia milenaria y paisajes únicos que esconden reservas naturales que contrastan con sus ciudades y sitios arqueológicos antiguos en medio del desierto, como las Cuevas de Qumran, ubicadas cerca del Mar Muerto en el desierto de Judea, famosas por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en la década de 1940. Entre sus desiertos podemos mencionar el Negev, que es casi la única parte de Israel que parece inmensa e ilimitada, pues contiene el 60% de la superficie de Israel, pero menos del 10% de su población. Sus colinas rocosas y sus barrancos secos han atraído a viajeros, comerciantes y nómadas desde tiempos antiguos, como en Shivta, un antiguo asentamiento navateo y romano, que nos brinda una visión fascinante de la vida en el desierto en la antigüedad. En el Negev encontramos también el cráter de Matesh Ramón, el cráter erosionado más grande del mundo, así como la ciudad de Beresheba, capital del Negev, un centro cultural e histórico conocido por la moderna Universidad de Ben Gurion. Así también el desierto de Judea, comprendido entre las montañas de Judea y el Mar Muerto, un desierto pequeño, con menos de mil kilómetros cuadrados, famoso por albergar Eingedi, un oasis de exuberante vegetación y cascadas refrescantes que contrasta con el árido paisaje circundante y lugar de refugio para David mientras huía del rey Saúl. Allí también encontramos muchos de los míticos escenarios bíblicos, como el desierto de las tentaciones, también el desierto donde habitaba Juan el Bautista, razón por la que se desarrollaron muchos monasterios en la Edad Media, conmemorando estas historias, entre ellos el monasterio de Mar Saba, un monasterio ortodoxo griego construido en lo alto de un acantilado rocoso. Así también el monasterio de San Jorge y el monasterio Deir Igle. Cerca de ahí encontramos la ciudad de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, conocida por su rica historia bíblica y sus sitios arqueológicos como las antiguas murallas de la ciudad. Finalmente, cerca de la frontera con Jordania encontramos el desierto de Arabá, que se extiende desde el sur del mar muerto hacia la ciudad de Eilat, llamado el Jardín de Israel, pues allí se produce el 60% de las frutas y verduras que el país exporta, a pesar de sus 50 grados centígrados de temperatura y sus 25 mililitros de agua por año. Razón por la que muchos han llamado a este desierto el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías, que el desierto florecería como la rosa. 8. LAS MONTAÑAS DE JUDEA Rodeando la ciudad santa de Jerusalén, estas montañas ofrecen una experiencia única para los amantes de la fe y la cultura. Durante milenios, los peregrinos y devotos han viajado a Jerusalén para visitar sus sitios sagrados, de ahí la frase, Subamos a Jerusalén, que es un reflejo del acto físico y espiritual de ascender hacia la ciudad santa, un viaje lleno de significado y devoción. Estas montañas están salpicadas de antiguas ciudades que tienen una rica y fascinante historia, como Hebrón, una de las ciudades más antiguas del mundo, conocida por ser el lugar donde se encuentra la tumba de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y donde comenzó el reino del rey David. Así también Belén, situada al sur de Jerusalén, es conocida como el lugar del nacimiento de Jesús, y que alberga la Basílica de la Natividad, construida sobre la cueva donde se cree que nació Jesús, es uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Además de la ciudad de Belén, 5 kilómetros al sureste, encontramos a Herodión, un palacio fortaleza, construido en la cima de una colina artificial por el rey Herodes el Grande, entre los años 23 y 20 a.C., para conmemorar una victoria militar sobre los asmoneos de Jerusalén. El complejo incluye un palacio real, una fortaleza, un teatro, un mausoleo y un jardín. En la actualidad, las montañas de Judea son una combinación de áreas urbanizadas de comunidades residenciales modernas, con infraestructura desarrollada y reservas naturales, llenas de numerosas rutas de senderismo, que reflejan la diversidad y complejidad de la vida en Israel. Por ejemplo, Belén y Hebrón están en Cisjordania, bajo el control de la autoridad palestina, razón por la que están divididas por un muro al resto de Israel. 9. La Franja de Gaza Enclavada en la histórica región bíblica de Canaán, frente a las costas del mar Mediterráneo, ofrece un viaje al pasado, a la tierra de los filisteos, un pueblo de origen micénico. Los filisteos se establecieron en la región en cinco ciudades principales, Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ekron, formando una confederación. La Biblia narra numerosos enfrentamientos entre filisteos e israelitas por el control de la tierra. Entre sus batallas más legendarias se encuentran las historias entre David y Goliat, así como la de Sansón contra los filisteos. Los filisteos poseían una cultura avanzada, con conocimiento en la metalurgia, cerámica y alfadería, lo cual hacía difícil su conquista por parte de Israel debido a su armamento avanzado. En la actualidad, las ciudades de Ascalón, Asdod, pertenecen al territorio de Israel, así como la antigua ciudad de Gat, ubicada en el Valle de Ela, famoso por ser el lugar donde David derrotó a Goliat. Sin embargo, la ciudad de Gaza se encuentra en la zona de la actual Franja de Gaza, un territorio costero de aproximadamente 360 kilómetros cuadrados, que sigue siendo un punto de tensiones políticas y conflictos militares y que supera los 2 millones de habitantes, enfrentando numerosos desafíos humanitarios. Desde la retirada unilateral de Israel en el 2005, la Franja de Gaza ha estado bajo el control del grupo extremista Hamas. En la actualidad, Israel mantiene un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo sobre el territorio en respuesta a los constantes ataques terroristas y lanzamientos de cohetes desde Gaza hacia civiles en Israel, desencadenando respuestas militares por parte de Israel, provocando que civiles, incluidos niños y mujeres, sufran las peores consecuencias de estos enfrentamientos. La comunidad internacional ha intentado en repetidas ocasiones alcanzar un alto al fuego y negociar una solución política para el conflicto, pero hasta la fecha no se ha logrado una paz sostenible. Número 10. La Franja Costera. Un lugar que nos ofrece un espectacular viaje a través de impresionantes paisajes, desde una rica historia hasta una vibrante vida moderna. Comenzando nuestro recorrido por Tel Aviv, una auténtica ciudad turística mediterránea y que representa la cara moderna del estado judío. Cerca de allí encontramos Jaffa, también conocida como Jaffo, una antigua ciudad portuaria y uno de los puertos más antiguos del mundo, con una rica historia que se remonta a siglos atrás, incluso desde los tiempos bíblicos, entonces llamada Jope, conocida por ser el puerto de salida del profeta Jonás y el lugar donde el apóstol Pedro recibió la visión para que los gentiles fueran admitidos dentro de la iglesia. Más al norte encontramos Cesarea Marítima, una espléndida ciudad que construyó Herodes el Grande sobre el emplazamiento de un antiguo puerto fenicio y la dedicó a Augusto César, el emperador romano. La mayoría de los principales lugares de interés se encuentran en el Parque Nacional de Cesarea, que alberga un imponente teatro romano, ruinas de un palacio y un puerto antiguo. Más al norte encontramos la cordillera del Carmelo, que se ramifica hacia el noroeste desde las montañas centrales de Shomron o Samaria y terminan en el Mediterráneo, ofreciendo una de las perspectivas más sublimes de la tierra, el mar y el cielo en la tierra de Israel. Escenario de grandes eventos bíblicos, como la gran victoria entre el profeta Elías sobre los profetas de Baal. En la actualidad, a los pies del Monte Carmelo encontramos Haifa, la tercera ciudad de Israel y un modelo de coexistencia, un lugar donde judíos, musulmanes y cristianos conviven en perfecta armonía. Finalmente más al norte encontramos la ciudad de Acre, un puerto estratégico ubicado en una amplia bahía que durante un poco más de 100 años constituyó la puerta de acceso para todos los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. Cuando Ricardo Corazón de León la convirtió en la capital del reino cristiano, hasta que cayó nuevamente en manos de los musulmanes en el año 1291 después de Cristo. Número 11. El Valle de Jezreel. También conocido como Emek Yisrael o el Valle de Esdrelón, es una hermosa zona del norte de Israel, situado en el extremo meridional de la Baja Galilea. Su nombre significa Dios siembra, quizás en alusión a la fértil tierra del valle, que posee un paisaje sorprendentemente llano, de inmensa belleza natural e importancia histórica. La situación estratégica del valle hizo que a lo largo de la historia pasaran por el ejércitos y viajeros que se dirigían desde Estambul o Babilonia hacia Egipto o la península arábiga, lo que significa que el valle es rico en hallazgos arqueológicos. Uno de sus yacimientos arqueológicos más destacados es Tel-Meguido, una ciudad estratégica en la antigüedad y que ha sido escenario de numerosas batallas bíblicas a lo largo de la historia, como la victoria de Débora sobre Císara, la victoria de los israelitas bajo Gedeón sobre los madianitas y los amalecitas, y el lugar, de acuerdo al libro de Apocalipsis de la batalla final del Armagedón, derivado de la palabra hebrea Har Meguido o la montaña de Meguido. Beit Shean es otra ciudad antigua ubicada en el valle de Jezreel, conocida por sus impresionantes ruinas romanas y bizantinas, que desempeñó un papel importante a lo largo de la historia debido a su ubicación estratégica y que perteneció a la Decapolis romana, lo que significa que fue una de las diez ciudades más importantes del Mediterráneo oriental. En la actualidad, el valle de Jezreel es una hermosa tierra de labranza, donde se cultiva trigo, algodón, girasoles y árboles frutales como olivos y almendros. Además, el valle está lleno de bellezas naturales como el Monte Gilboa, famoso por su papel en la historia bíblica. Según la tradición, fue aquí donde ocurrió la batalla en la que el rey Saúl y su hijo Jonathan fueron derrotados por los filisteos. En la actualidad, el Monte Gilboa ha experimentado un desarrollo significativo en el sector de la energía eólica, pues sus laderas ofrecen un terreno abierto que es ideal para la instalación de turbinas eólicas. 12. Galilea. Histórica región montañosa del norte de Israel, se extiende unos 4.000 kilómetros cuadrados desde las llanuras costeras hasta el Valle del Jordán. Geográficamente, Galilea se divide en la verde y montañosa Alta Galilea y la Galilea Occidental o Baja Galilea, que es esencialmente la llanura costera del norte de Israel. Sus colinas verdes y ondulantes están salpicadas de viñedos, olivares y campos de cultivo que son el corazón de la próspera industria agrícola de la región. Pero Galilea es conocida como la tierra donde Jesucristo pasó gran parte de su vida, razón por lo que es también un importante destino religioso con numerosos lugares sagrados. Allí encontramos Nazaret, una de las ciudades más importantes en el cristianismo, al ser considerado el hogar de la infancia de Jesús, razón por la que llegó a ser conocido como Jesús de Nazaret. El centro de la ciudad alberga importantes iglesias que celebran esta historia. Aquí encontramos la Basílica de la Anunciación, la Iglesia de San José, la Iglesia Ortodoxa Griega de la Anunciación y la Iglesia Sinagoga, construida en el lugar donde se dice que Jesús predicó su primer sermón. Además de su importancia religiosa, Nazaret también es conocida por su rica cultura y tradiciones al ser la ciudad árabe más grande de Israel, con sus serpenteantes callejuelas siempre llenas de actividad comercial. Al este de la ciudad encontramos el Monte Tabor, conocido como el Monte de la Transfiguración, de acuerdo a la tradición cristiana. En la cima del monte se encuentra la Iglesia de la Transfiguración, un santuario cristiano que ofrece impresionantes vistas panorámicas del valle circundante. Número 13. El Mar de Galilea. El Lago de Galilea o de Kineret es uno de los lagos más famosos del mundo. Se encuentra en el norte de Israel y con una profundidad un poco mayor a los 200 metros bajo el nivel del mar, ostenta el título del lago de agua dulce más profundo del mundo. El Lago de Galilea es también conocido como Lago de Tiberiades, esto en honor a la ciudad de Tiberiades, que se encuentra en la orilla suroccidental del lago, una de las ciudades más bajas de la tierra y cuarta ciudad más santa del judaísmo, al ser lugar de sepultura de varios de sus más ilustres sabios. Uno de los nombres más célebres de este sitio es el Lago de los Milagros, debido a ser el lugar donde Jesús de Nazaret realizó muchos de sus milagros, como el caminar sobre las aguas, razón por la que es uno de los lugares más visitados por los peregrinos. Los alrededores del lago están salpicados con lugares bíblicos emblemáticos, como el Monte de las Bienaventuranzas, lugar en el que Jesús predicó una de sus enseñanzas más famosas, o Capernaum, donde Jesús solía asistir a la sinagoga y vivían sus discípulos como Pedro, así como también Magdala, hogar de algunos de sus seguidores como María Magdalena, redescubierto en el año 2009 y donde podrás caminar por las mismas calles donde caminó Jesús de Nazaret. También en la orilla noroccidental del lago se encuentra la ciudad de Tabga, identificada como el lugar en donde Jesús multiplicó los panes y los peces, y uno de los lugares donde se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. El Monte Arbel, un parque nacional en Israel, permite una de las vistas más bellas del Mar de Galilea, así como las obtenidas en Susita o Hipos, una joya arqueológica en Israel, donde podrás caminar por la Vía Nueva Trajana, la vía que unía las ciudades de la Decápolis Romana. Número 14. El Norte de Israel. Una región de gran belleza natural, desde el Valle de Ula hasta las alturas del Golán, esta región ofrece una mezcla diversa de paisajes de montañas, valles, bosques y playas. Entre sus bellezas naturales más sorprendentes podemos mencionar el Valle de Ula, un extenso humedal y reserva natural que se ha convertido en un paraíso para los observadores de aves migratorias y amantes de la naturaleza. El valle es ideal para la observación de aves, paseos en bicicleta y caminatas por senderos naturales, así también las alturas del Golán, una meseta montañosa situada en la frontera con Siria que ofrece una belleza escénica incomparable. Un paraíso montañoso de vallas exuberantes, piñedos pintorescos y ríos serpenteantes, las alturas del Golán son un destino popular para el senderismo y el ciclismo gracias a sus vistas panorámicas impresionantes. Entre sus mayores atracciones encontramos el Monte Hermón, que debido a su altura de 2.814 metros, se considera un paraíso para la práctica de deportes invernales y sirve de frontera entre Israel, Líbano y Siria. Así también la fortaleza de Nimrod, una fortaleza medieval de los cruzados, construida en el siglo XII en las alturas del Golán para proteger la ruta de acceso a Damasco. Finalmente encontramos la ciudad de Zafed, también conocida como Zafat. Es una ciudad ubicada en las montañas de Galilea en el norte de Israel. La ciudad es conocida por su encanto medieval de calles empedradas y edificios de piedra, pero la ciudad atrae a visitantes de todo el mundo por su rica historia y su atmósfera espiritual, al ser una de las cuatro ciudades santas del judaísmo, y es llamada la ciudad de la Cábala, lo que la ha convertido en un centro espiritual y místico importante, hogar de antiguas sinagogas, estudios de artistas y galerías de arte. Número 15. El Líbano. El Líbano es una tierra bíblica con una gran herencia de fe y devoción, llamada Lugnan del árabe que significa blanco en referencia a los enormes picos nevados del Monte Líbano, mencionado con frecuencia en pasajes bíblicos, como en los Salmos, debido a su belleza y majestuosidad. Líbano es un país montañoso cubierto de densos bosques de cedro, robles y pinos, creando un paisaje impresionante de arroyos, ríos y cascadas, que son mencionados con frecuencia en el Cantar de los Cantares de Salomón, así como de hermosos viñedos, con una tradición vinícola que ha florecido desde la época de los fenicios. Pero sin duda, el símbolo del país son sus enormes cedros, mencionados con frecuencia en la Biblia, debido a su belleza y majestuosidad, todo un símbolo de fortaleza y que se utilizaban para la construcción de templos, palacios y barcos. Razón por las que sus antiguas ciudades costeras son mencionadas en la Biblia debido a su comercio, como Tiro, famosa por sus navegantes fenicios que llegaron a ser conocidos en todo el Mediterráneo por el comercio de la púrpura, símbolo de riqueza en la antigüedad. No es casualidad la profecía del libro de Ezequiel, que narra la caída del rey de Tiro debido al orgullo por sus riquezas. Así también Sidón, una de las ciudades más antiguas del mundo, cautiva a sus visitantes con sus ruinas fenicias, romanas y otomanas, al igual que la ciudad de Biblos, llamado en la antigüedad Kubla, que derivó en su nombre bíblico de Jebal. Ciudad conocida por su preciada madera de Cedro, que sirvió para la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén. 16. El Israel Moderno. Un estado que sobrevivió casi 2.000 años en exilio. El milagro del Israel moderno es un relato de resiliencia, innovación y éxito contra todas las probabilidades. Fundado en 1948 como un estado para el pueblo judío, Israel ha superado desafíos monumentales para convertirse en un líder mundial en ciencia, agricultura y tecnología. En la actualidad, la nación israelí está formada por tipos étnica y culturalmente diversos, que reflejan las poblaciones de sus países de origen, siendo un mosaico de culturas, valores y costumbres, pero que consideran a Israel como su hogar, convirtiendo al Israel moderno en un país multiracial y multicultural, siendo un país conformado por inmigrantes de más de 120 países. Desde su creación en 1948, se cree que cerca de 3.5 millones de personas practicaron aliyah, un término muy conocido en Israel, que se refiere al fenómeno de la inmigración judía a la tierra de Israel, que deriva de una palabra hebrea que significa ascenso, haciendo referencia al antiguo ascenso a Jerusalén, hecho cada año en el antiguo Israel. En la actualidad, Israel es una mezcla rica y diversa, que cultiva la cultura de la innovación y emprendimiento, razón por la que Israel es conocido como la nación de los startups, convirtiéndose en uno de los líderes mundiales en biotecnología, inteligencia artificial y agricultura de alta tecnología, pero también ha demostrado un compromiso indeleble con la preservación de su rica herencia histórica y cultural, protegiendo sitios sagrados y promoviendo el estudio del hebreo y la tradición judía, convirtiendo al Israel moderno en un testimonio vivo de la determinación de un pueblo. Número 17. Amán, Jordania, la tierra de los amonitas. La conexión entre la actual Jordania y la Biblia es considerablemente importante, ya que varios eventos bíblicos ocurrieron en lo que hoy es Jordania. El norte del actual territorio jordano fue antiguamente gobernado por los amonitas, un pueblo semítico, con cierto parentesco con los israelitas y que es mencionado en varias ocasiones en la Biblia. El corazón del antiguo reino amonita era su ciudad capital, Rabat Amon, la actual Amán, capital del estado jordano. Amán está ubicada en una colina de las montañas que cruzan Jordania. Es la capital y con más de 4 millones de habitantes en su área metropolitana, es la ciudad más poblada del país y de toda la región de Levante. Amán es una ciudad con alrededor de 7.000 años de historia. Rabat Amon es mencionada desde el tiempo de los jueces cuando Jefté defendió el territorio de Israel de los amonitas, al igual que posteriormente lo hizo el rey Saúl cuando defendió a los gadarenos del acecho del rey de Rabat Amon. Y fue en el asedio de Rabat Amon que el célebre Urias el Eteo murió. Uno de los lugares donde se palpa este pasado milenario es en la ciudadela de Amán, una colina fortificada que ha sido habitada desde la edad de bronce y el único lugar que los arqueólogos han desenterrado del pasado amonita de este reino. Así también podrás descubrir más de este pasado milenario visitando el Museo Nacional de Jordania, que abarca entre sus diferentes colecciones muchos artefactos y tesoros arqueológicos de la edad de hierro cuando los amonitas y moabitas habitaban esta región. Número 18. Petra y los Edomitas. Edom fue un antiguo pueblo, de acuerdo a la Biblia, descendientes de Esaú, hermano de Jacob o Israel. De acuerdo a la Biblia y otras fuentes antiguas, los Edomitas se establecieron en el monte Seir, al sur del Mar Muerto, montañas conocidas hoy como Jibal Ash Shara, en el sur de Jordania. Al pie de estas montañas, los Edomitas construyeron prósperas ciudades, una de ellas se llamaba Selá, un término semita que significa piedra. La ciudad fue posteriormente llamada por los nabateos Petra, conocida actualmente como una de las maravillas del mundo moderno, la célebre ciudad esculpida en la roca y una visita obligatoria para todo aquel que llegue a la región. Petra se encuentra en un punto que antiguamente era la confluencia obligatoria de las caravanas que venían desde el sur de Arabia trayendo especias y el codiciado incienso, así como de aquellas que traían la seda desde la India y el marfil desde África. Si te preguntas por qué, la respuesta corta es el agua. Petra era un verdadero oasis en estas rutas comerciales. En tiempos de la conquista de la región por parte de los babilonios, los Edomitas fueron desplazados de la región por los nabateos, un pueblo perteneciente a los desiertos de Arabia, quienes le dieron a Petra el esplendor que conocemos hoy. Para el tiempo de Jesús, los Edomitas o Idumeos vivían en el sur del actual Israel, de donde el rey Herodes, mencionado en el Nuevo Testamento, era un Edomita. Como dato curioso, Edom significa rojo, y uno de los desiertos en que habitaba este pueblo, es el famoso desierto del Guadi Rum, un desierto rojo. Número 19. El Mar Muerto. Una maravilla natural única en el mundo, que comparte sus aguas entre Jordania e Israel. El asombroso Mar Muerto, o Al Bar Al-Majid en árabe, es una experiencia memorable, pues sus costas, a 430 metros por debajo del nivel del mar, es el punto más bajo del planeta, y que recibe su nombre debido a la salinidad única de sus aguas, que mata prácticamente toda posibilidad de vida marina. Pero el Mar Muerto recibe otro nombre desde tiempos bíblicos, el Mar Salado, debido a que sus aguas son de 9 a 10 veces más salada que el agua de los mares. La alta densidad de minerales en sus aguas, causa que al bañarte en él, puedas flotar sin ningún esfuerzo, y que además sus aguas con textura aceitosa de minerales, sean consideradas con cualidades curativas que se han promovido desde la antigüedad. Razón por la que existen resorts de lujo a lo largo de su costa, que ofrecen comodidades modernas y tratamientos de spa para la piel y el cuerpo. Por cierto, muchos arqueólogos y especialistas aseguran que en lo profundo de sus aguas, se encuentran los restos de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. Pero en sus alrededores, encontramos muchos lugares de interés como el majestuoso Monte Nebo, un sitio sagrado ubicado del lado jordano. Según la tradición bíblica, fue desde el Monte Nebo que Moisés contempló la tierra prometida antes de su muerte. Desde su cima, se pueden disfrutar de impresionantes vistas panorámicas del Mar Muerto, el valle del río Jordán y las montañas de Judea, todo un espectáculo. Así también, al sur del Mar Muerto en el desierto de Judea, se encuentra Masada, una fortaleza histórica y sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Esta fortaleza es famosa por su historia heroica durante la rebelión de los judíos contra los romanos en el siglo I d.C. Situada en lo alto de un promontorio casi vertical en medio del desierto, era considerada inexpugnable. Los visitantes pueden ascender a la cima de la meseta y explorar las ruinas impresionantes de los palacios y murallas defensivas, así como disfrutar de vistas espectaculares del Mar Muerto y el paisaje circundante. Cerca de Masada, se encuentra la fortaleza de Bar Kokhba, otro sitio histórico asociado con la rebelión judía contra los romanos en el siglo II d.C. Aunque menos conocida que Masada, Bar Kokhba ofrece una experiencia igualmente fascinante. 20. El río Jordán, Israel y Jordania El valle del Jordán es de origen sísmico y marca la frontera del país con Jordania. No es el único río en Israel, pero sí el más famoso y el más largo. 20. Nace en un lugar cercano al Monte Hermón, entra en el Mar de Galilea, desde donde desagua para mantener su ruta hacia el sur, para desembocar finalmente en el Mar Muerto. 21. El valle del río Jordán es una región desmilitarizada en ambos países de acuerdo al Tratado de Paz, firmado por ambas naciones en 1994, y una región muy fértil, tanto en Israel, en lugares como Beit She'an, como en Jordania, en la llanura de Gor, donde el clima mediterráneo permite obtener buenas cosechas de vegetales, cereales y frutas. A orillas del río Jordán, en el territorio jordano, encontramos una localidad llamada Betania, en un punto angosto del río, con tan solo 20 metros de ancho, y donde tradicionalmente se ha identificado como el lugar en donde Jesús de Nazaret fue bautizado por Juan el Bautista. El Jordán es un lugar visitado por cientos de miles de cristianos cada año, para sumergirse en las aguas en que Jesús fue bautizado. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado, o cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este vídeo. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.